A mano de un lugar lleno de historia, las palabras suenan en forma particular. Y estaba pensando mientras hablaba mi colega de Mendoza, que hay muchas cosas en común y hay unas pequeñas cosas que no diferencian en el tono, en los grises, pero los temas son básicamente los mismos. Y compartir un pensamiento para enmarcar lo que voy a decir, que va a ser muy breve, que en mi impresión la política, el pensamiento político, la acción política, siempre nos pone, siempre, en una situación dilemática. Es como inevitable, entre lo deseable y lo posible. Yo estoy seguro que por la pregunta que hizo creo que la senadora, si uno desea tomar deuda, 100% diríamos no, ¿quién quiere endeudarse? No hay voluntad, es algo que uno esté un poco loco, o que esa parte de un negocio, nadie quiere tomar deuda. El tema es lo posible. Y la forma posible de salir hoy, y esa es la posición que ha tomado la provincia de Misiones, es apoyar la negociación que está haciendo el gobierno nacional con respecto a los fondos buitres, holdouts, llámenlo como quieran. ¿Y por qué tenemos esa posición? Una es una situación financiera, nosotros tenemos, no tan grave como la de Mendoza, hace unos años nosotros debíamos cuatro presupuestos provinciales, cuatro presupuestos provinciales. Hoy debemos el 8% de un presupuesto. O sea, la provincia de Misiones es el del pueblo de Misiones, es un esfuerzo gigantesco para quitarnos la deuda de encima, por eso digo que no es deseable. Va a contramano de lo que hicimos, pero lo posible hoy es ir otra vez hacia el crédito. Y el tema financiero está muy atado, él no lo mencionó, pero yo lo voy a mencionar, y no quiero salirme de tema, pero tiene un punto de contacto con el tema que estamos discutiendo con el Ministro Frigerio del 15% del ANSES y el 1.9% del AFIP, porque parte de esa devolución es en bonos, con lo cual bonos, letras o avales para endeudarse, lo que fuere, se está resolviendo técnicamente en este momento, están nuestros Ministros de Economía reunidos. Pero de todos modos, parte de eso, ustedes saben perfectamente, son letras. Y si esas letras son letras muertas, porque no las podemos colocar, porque no podemos tomar crédito, pierde sentido la negociación paralela que está habiendo en este momento a 10 cuadras de acá. Entonces tiene un punto de contacto, y eso también es una fundamentación del por qué necesitamos dar vuelta la página, dar vuelta a la página de esta negociación que ya viene de larga data. Y lo otro que Misiones es una provincia muy particular, es única en ese sentido. Misiones es la provincia más joven del país. El 40% de la población senador tiene menos de 18 años. 40%. Somos realmente, tenemos el promedio de edad del misionero es de 20 años, el promedio de edad del argentino es de 30 años. De un 10% menos, es una cifra enorme. Y esos chicos están en vísperas, la semana que viene, el mes que viene, de entrar al mundo del trabajo, quieren su casa, necesitamos la comisaría, la escuela. La necesidad de infraestructura que tiene Misiones tal vez no la tenga ninguna otra provincia. Solamente por este dato sociológico. Entonces la urgencia, la presión que tiene uno como Estado, bienvenida al problema, bienvenida a la presión, ser joven es una cosa maravillosa, pero trae estas dificultades desde el punto de vista del Estado. De poder acompañar ese crecimiento y evitar la marginalidad. Entonces estamos surgidos a recomenzar nuestras horas de infraestructura, somos una provincia humilde, aunque seamos la octava economía de este país. Con enorme esfuerzo, somos la segunda más chiquita, pero somos la octava economía del país. Pero necesitamos con urgencia volver a reiniciar la hora pública de infraestructura, básicamente la social, que se llaman viviendas. Encarar algo que creo que lo dijo el gobernador, quería haberlo escuchado, un tema energético, habló de una represa si no me equivoco. Para nosotros el tema energético es fundamental, somos una provincia que paga muchísimo transporte para que llegue la energía a la provincia de Misiones, pese a que estamos cruzados por dos ríos muy cabalosos y tenemos una represita adentro que es la de Uruguay, y quisiéramos apostar más. Es tema de otra discusión, no voy a mezclar el tema energético acá, pero hace también al tema de la inversión que necesita una provincia que solamente quiere salir hacia adelante. Esa es nuestra fundamentación financiera, a la cual agregaría que nosotros tenemos algunos bonos, vamos a llamarlos muertos, que nos exigen que salgamos de ahí, que son los semis, junior y senior. Algunos están en el ANSES, otros están repartidos por ahí, concentrados en algunos estudios de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de abogados, y tenemos que, son 2.500 millones de pesos, pero lo necesitamos, para ir al mercado internacional tenemos que salir, nos pidieron salir de esa situación de bonos muertos, de letras muertas, hablo hace 15 años, nos tenemos que hacer cargo de eso, Misiones nunca tomó crédito en los últimos 12 años, de hecho hablé de cómo hicimos para irnos para atrás con la deuda, ahora hay que desandar el camino por necesidad, no por voluntad, no es que nos guste, es por necesidad, y eso es mi fundamento, financiero, sociológico y político.